Se lanzó hoy en la gran sala del Teatro Municipal el libro El Mítico Estadio Nelson Hoyarzún Arenas, donde se podrá apreciar la historia gráfica del recinto deportivo. Este es un proyecto con el apoyo de Fondar Regional, convocatoria 2011. Parte del registro aquí está, lo más simbólico, y eso es lo que quise plasmar y dejar aquí. Y además de esto, esto va a quedar para siempre, porque comprometí al alcalde de que vamos a hacer un museo de lo que es el estadio, a lo mejor donando un zapato de fútbol a algún jugador, cosas así, y esta exposición va a estar plasmada en el estadio. Con ese compromiso se lo voy a regalar al municipio para que hagan un muy buen provecho de él y que las futuras generaciones lo vayan conociendo. Esta iniciativa fue desarrollada por el reportero gráfico Víctor Orellana Navarrete, quien realizó un minucioso registro del último año del recinto antes de su completa transformación. A este trabajo fotográfico se suman la investigación y textos de la periodista Solange Domínguez y la diseñadora gráfica Isabel Muñoz.